Uno de los índices para evaluar el grado de pobreza de una entidad es la calidad y cantidad de la vivienda de los ciudadanos. Por tal motivo, es obligación de las autoridades dotar de espacios dignos, manifestó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. Tener un derecho constitucional y resolver una demanda social básica, que es la vivienda. Eso impacta también en modificar los indicadores de pobreza, para que nosotros pronto podamos modificar los indicadores de pobreza, nos ayuda mucho construir vivienda. El Ejecutivo Estatal apuntó que la construcción de viviendas para la población también genera empleos. Asimismo, el mandatario realizó la entrega de 250 casas en la Unidad Habitacional Morelia, 1981. Pero dos, genera empleos, dinamiza la economía de inmediato, en promedio, por cada casa que se construye. Y esto lo he aprendido de ustedes, los constructores. Se generan entre 7 y 10 empleos por cada vivienda, directos e indirectos, empleo. Pero también se jala otras ramas de la economía, porque para hacer una casa se requieren muchos insumos, muchos componentes. Y entonces se empieza a mover la economía que tanto necesitamos. Silvano Orioles recalcó que la entrega de las viviendas fue un trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y un grupo de benefactores. Y se comprometió a seguir construyendo conjuntos habitacionales para beneficio de más personas. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias en breve. Coasar TV